De grande, pues obviamente un divorcio no es nada divertido para nadie. Creo que me afectaron otras cosas más, fue duro esa primera vez que me vi. Hay temas en el mundo del espectáculo que por más que pase el tiempo, cuando nos mencionan el nombre de alguno de los involucrados, nosotros no sabemos toda la historia. Este tipo de escándalos siempre permanecen latentes. Uno de ellos fue el escandaloso divorcio de Luis Fonsi y Adamari López. Fue tanta la conmoción que generó la ruptura de esta pareja, que cada vez que alguno de sus protagonistas habla de este tema, tiene muchísima repercusión en todo el público. Esta vez fue el cantante de Despacito, quien habló acerca de ese difícil divorcio que él y Adamari tuvieron en 2009. Y mucha gente ha pasado por eso y no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero... Durante la más reciente entrega de los Latin American Music Awards en Las Vegas, la conductora de hoy día Adamari López, se encontró cara a cara con Águeda López, actual esposa de Luis Fonsi. Si bien fue un momento muy tenso para las presentadoras de La Alfombra Roja, ambas mujeres estuvieron súper normales, con mucha soltura y calidez. Después de esto, el conductor chileno, Martín Cacambo, viajó a Miami para entrevistar en vivo y a todo color, en el programa de Tú a Tú a Luis Fonsi. Como nunca, el cantante nos habló de su vida, de sus amores y desamores, además de los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de sus 44 años de edad. ¿Qué te pregunten? ¿Qué te lo hagan? Yo no quiero hablar de eso. ¿El lado privado? Luis Fonsi comentó que una de sus etapas más complicadas fue su divorcio con Adamari, el padre de Micaela y Rocco, tal cual no mencionó el nombre de la presentadora. Pero por supuesto que cuando Luis Fonsi menciona la palabra divorcio, rápidamente se nos vienen a la mente tantas fotos de Adamari y él cuando eran pareja. Recordemos que el divorcio entre ambos boricuas causó muchísimo revuelo, porque se dio justo cuando a Adamari López, tristemente le diagnosticaron una enfermedad terminal en el pecho. En esta entrevista, Luis Fonsi evitó dar detalles muy íntimos, pero él sí fue contundente al decir. Es difícil porque muchas veces uno quiere hablar. Yo de por sí, es un tipo transparente. De igual manera, el cantante dijo que no quería entrar en temas tan íntimos, porque luego existirán miles y miles de personas que les den pregunta y pregunta sobre ese tema. Ambos individuos con vida totalmente pública, por supuesto que iban a generar mucho de qué hablar. Yo no tengo nada que esconder, ni que fingir, entonces muchas veces hablo más de lo que... En una parte de la entrevista pudimos ver que Luis Fonsi empezó a decir que si hubiese sido por él, él hubiese contado más detalles al respecto de su divorcio. Pero parece ser que algo lo detuvo. ¿Acaso habrá sido Adamari López? Tampoco soy una persona demasiado misteriosa como para esconderlos. Y si hay una foto... Otro de los aspectos que también llamó muchísimo la atención en la separación de Adamari y Luis Fonsi es que en medio del divorcio, el cantante de Despacito empezó a frecuentarse muchísimo con la mujer que hoy en día es su esposa. El cantante mencionó acerca de esto, que él empezó a salir de nuevo en su vida. Por un lado, él empezó a decir, no te enamores de nuevo. Y al conocer a la que ahora es su esposa, él empezó a decir, esto es justo lo que necesito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.